¿Cierto, chicas? Sí, sí. ¿Sí ves mi pantalla? Y nos quedamos aquí, ¿no? En Introduce Yourself. Y esa actividad, pues, ya la hicimos, ¿no? Ya nos presentamos, ¿no? Entonces, ahora nos toca ver, el día de hoy, el abecedario. Ok, aquí tenemos el abecedario, ¿no? The Alphabet. Ok, esta imagen de aquí me gusta porque tiene ahí la pronunciación de cada una de las letras. Entonces, lo único que voy a hacer aquí sería agregarle... Esta de aquí sería como una J, así de J. Esta sería como una I de aquí. Esta quedaría así. Aquí diría Double. W. W. Ok, listo. Entonces, aquí tenemos el alfabeto. Entonces, se los voy a presentar. No, este es el alfabeto. Y los voy a ir diciendo uno por uno para que ustedes se relacionen con el sonido de cada uno. Y después lo van a repetir después. Entonces, primero se los voy a decir de corrido, ¿ok? So, this is letter A, B, Z, V, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M, N, O, P, Q, R, S, D, G, Q, B, W, X, Y, Z. O, también se le pronuncia como sat. Entonces, Z, O, sat. Ok. Vale, entonces, vamos a ir viéndolos uno por uno. Entonces, vamos a ver. Tenemos A. ¿Pueden repetir después de mí, por favor? A. 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 Me falta alguien. A. Ok, thank you. B. 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 C. C. T. V. D. D. E. 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 F. F. Ok. F. F. Ok. F. G. 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 H. F. Gracias. 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 Gracias.